Música Hemos querido realizar un encuentro con los periodistas que tanto nos ayudan y nos acompañan a lo largo de todo el año difundiendo las noticias de la marca. Y para este evento Citroën Argentina también ha sumado dos partes muy importantes. En primer lugar, a Total, una marca amiga de la marca que es Partener Estratégica desde hace casi 50 años. Y también ha sido parte de esta acción realmente muy especial Pechito López, nuestro campeón del mundo que obtuvo la corona mundial en el WTCC en 2014 y que ahora está defendiendo con creces ese número uno a donde ahora a mitad de temporada nos encontramos con él liderando el campeonato mundial de WTCC 2015. La idea era aprovechar el contexto de las próximas fechas y fechas al Día del Amigo ya que teníamos la posibilidad de tener a Pechito en Argentina y que trabajamos fuertemente con Citroën durante todo el año y hace varios años ya 47 a nivel mundial y bueno, más de 10 a nivel nacional haciendo fuerza para nuestros equipos y teniendo un campeón era la mejor excusa para invitar a todos a que nos sigan y que puedan festejar un poco con nosotros este triunfo y tantos podios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!